Hey, Yanfri, ¿por qué venís caminando así, todo bonito, hombre? Porque sí. ¿Por qué decir? Hombre. ¿Usted camina como qué? Como un hombre. ¿Como un hombre? Ah. ¿Y los hombres cómo caminan? Así como usted camina. ¿Cómo? Camino. ¿Así? Sí. ¿Así como usted camina? Ajá. Ah, así como caminamos los dos. Sí. Ah. ¿Cuál es su sabor favorito al helado? ¿Qué sabor es ese? Ah. ¿Ah? Chocolate. ¿Es chocolate? Sí, chocolate. ¿Cómo usted le ha dicho que se llama Arequipa? Arequipa. Pruebe bien y me dice qué sabor es. ¿Qué sabor es? Mmm, este es Arequipa. Sí, y le encanta. Ajá. Sí, me lo comió. Y su, eh, 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 el Arequipa le encanta. Ajá. Y si quieren por sí. Mmm, hasta los dedos. Mmm. Sabe rico. Mmm, sabe rico. Mmm. 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 Bueno, pues. ¿Cómo que no? Juega la mano. Ah. Ah. Eso es. Juega la trape. ¿Qué? Otra. Eh. Ah. ¿Qué? Le levantó. Tiene que tirarla en la silla. ¿Quién me tiró en la silla? Espere después, no la corra. Eso. ¿Pasas que es con? Eso. Son dos. bueno pues ya no le gusta de ese como no le gustan los mercados entonces que le gusta eso le gusta y los mecatos no esperen ese dorito le gusta míreme pues el dorito le gusta y los mecatos no porque no le gustan los mecatos ah